Comenzamos de la forma más común. Una habitación, alguien que nos despierta, todo bien. El hada hincha pelotas que nos acompañará se llama Navi, la cual fue enviada por este árbol degenerado porque tenemos que salvar al mundo de un bastardo de 3 metros fanático del viscrespo criado en el desierto. ¿Qué pasa? ¡Pendejo culiao! ¡Es la suerte! ¡Tengo el miedo cojarte, pendejo culiao! ¡Ven a la cara! Así es. La mejor idea es darle a un pendejo culiao una espada, un escudo y estamos listos. Adultos responsables en este juego, las weas no existen. Se lavan las manos y que el caurito chico se haga cargo de la wea. De hecho, me recuerda mucho a... Ya bien fachas con nuestro armamento de militar corte Dark Souls, vamos a ver al árbol porque se siente mal de la guatita. Y nosotros tenemos que investigar qué chucha le duele. Mijito, me ayudo. El otro día estaba tomando con los cabros de I.H. Pero, ¿cómo vas a tomar esa wea? ¡Pan de la guana, wea! ¡Puta la wea! ¡Me ayuda! ¡Ah, qué lindo, wea! ¡Vale, wea! ¡Vale, wea! ¡Eco! ¡Puta la wea! ¡Encima yo me ofrezco para estas pegas de mierda! ¡Chato este pueblito culiao! ¡A ver, wea! ¿Qué esta wea? ¿Un palo culiao? ¡No! Ya, me gusta esta wea. ¡Escena de montaje! ¡Ya! ¡Ya, balón! ¡Ya, tú! ¡Ah! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Ahora sí! ¡Jotón! ¡Ya! ¡Ya! ¡La heavy machinga! ¡Saga! ¡Dio! ¡No va, culiao! ¡POR EL PITOOOOOO! ¡TACA! ¡Fácil! ¡HUEVO! ¡HUEVO! ¡Estoy vieja! ¡Chabuleado! Se supone que ahí esta la guardia del jefe ¡Encima ando estoy que me cago! Según los culiados de afuera esta cala, wea ¡Está medio oscuro, Mario! ¡Está medio oscuro acá! ¡A ver si avanza un poco más! ¡Hola, buenas tardes! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dale, güero! ¡Dale! ¡Ya! ¡Cállate! 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 ¡Cuchero! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Aaah! ¡Qué fácil! ¡Qué ciquillo! ¡Facilito! Derrotamos al problema de la indigestión Nos dan un corazoncito Y salimos todos recto y esos modo admin Pero el árbol se muere Fuiste bueno, viejo culiado F Nos afanamos una piedrita del riñón del compare Y huimos descaradamente Antes de salir Nos detiene la minita de pelo verde Saria Que dice que me vaya la chucha Porque mi luna estaba en Júpiter de Virgo O no sé cómo era la wea Pero yo era un conchetumare Ah, y que me lleve su ocarina Pa' tocar unos lamentos bolivianos en la ciudad Pa' hacerme unas monedas Y no cagarme tanto de hambre Me quieren agitar Me quieren explotar Como era la wea Ah, no sé Este me ha culiado malo No me gusta esa wea Nos vamos del pueblito de mierda Y vamos directamente A la municipalidad más cercana Esta wea está infectada de pacos Así que tendremos que usar Nuestras habilidades ninja De primera línea E infiltrarnos Nos sacan cagando Pero entramos de nuevo Hay un hueón durmiendo Todo meado Al lado del río Mapocho Ninguna novedad Lo acusamos a la hija Diciéndole que le debe la pensión Y el señor sale corriendo Directo pa' Coquimbo Nos infiltramos en la muni Esperando hablar con alguien Que nos aloje Y para nuestra sorpresa Tenemos contacto directo Con una minita La hija del patrón Como buenos otakus Con olor a ovo Haremos todo lo que ella nos pida Porque no tenemos La autoestima suficiente En nosotros mismos Ella es la hija del patrón Hueles mal Bañate Antes de ir a nuestro destino Vamos al campo A ver unos huacitos Tomar unos terremotos Y qué sé yo Y nos pillamos con la hija Del pana de la pensión Nos enseña un tema re lindo Que será una mosca herramienta misteriosa Para más adelante Llegamos a la comuna de Cacarico Y preguntamos Cómo llegar a la pobla de los Goron Que tienen una piedrita palaminita Hablamos con el ultramamado líder De los Goron Pero anda medio enojado Por la pega Así que nos manda Bien a la chucha Nos enteramos Que al líder de los Goron Le gustan las cumbias de gatitos Y la chica de las cartas astrales Se sabe a algunos Nos enseña alto temita Para tocarle al viejo culiao Y ya listos Comenzamos con la orquesta Ahora sigue Oh, oh Nos dice que la joya Para nuestra futura minita Está en el recto del grandodongo Y tendremos que hacerle un examen de próstata Aquí vamos de nuevo Ábrete sésamo Pura que ese calor acá weá ¡Esa weá! ¡Guardia! ¡Toma! ¡Dice! ¡¿Qué quiere que dice?! ¡Está con la guada! ¡Toma culiado! ¡Ah! ¡Eva a ser el waterdrop! ¡El waterdrop! ¡Ah! ¡Facilito el waterdrop! ¡Ev! ¿Y esta weá? ¡Ev! ¡¿Quien! ¡Chucha! ¡Soy! ¡Que esa weá! ¡Bom! ¡Berkin! ¡No ve que esa weá! ¡Que cheto maoles! ¡Gúbelo! ¡Te coxilo weá! Y si Le hacemos el examen con bombas Espadazos Y listo Vamos por la siguiente piedrita Para seguir sin peando Nuestro siguiente destino es a rescatar a otra princesa Que al parecer por andar hueviando sola se la tragó una ballena A ver se supone que le tengo que dejar la comida Pero igual estoy como encajado de miedo No estoy seguro de si esto marchará a la reflexión ¡Bien! ¡Aaah! 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 ¡Huele a mierda! ¡Baja! ¡Baja huele! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Toma! ¡Aaah! ¿Esa huele es una vaca? ¡Déjame piola! ¡Digo! ¡Muuu! ¡Pescado! ¡O sea princesa! ¡He venido aquí para salvarla! ¿Quién soy vos? ¡Cuchino huelea! ¡Vos me dejaron malmol! ¡Vos me dejaron malmol! ¡Vos no tenis plata! ¡Cuchino huelea! ¡Por ahí no! ¡Aaah! ¡Puta que huelea! El primer jefe es un lanzaguisantes del Plantas vs Zombies. ¡Le enalguea! Y el siguiente es una especie de generador de energía eléctrica con vida propia que amenaza al multiverso del Hombre Araña. ¡Creo en Jehová Spider-Man! ¡Estoy basado! 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 ¡Muere! ¡Muere! ¡Tengo miedo, hueón! ¡Tengo miedo, hueón! por 7 años para salvar el mundo. ¿Eh? ¿Qué wea me pasó? Ahora... la tengo gran... Nuestra misión, derrotar al fanático del Fiskrespo yendo a 5 templos y devolverle la paz a Hyrule. Hyrule... Hyrule... ¡Oye! ¿Cómo se dice esta wea? El templo del bosque se resume en 4 palabras fantasmas, cuadros, flechas y... música. Y tras avanzar por varias zonas confusas, llenas de puzles y esqueletos de mierda, vamos con el jefe de turno. Ay, qué chucha. Quería ver la Mona Lisa, weón. Suavemente... me sabe... que quiero salir otra vez... pasándome otra vez... suavemente... y el chayni vendejo buleao. Pero yo no soy Ganon. Soy el primo del norte. ¿Cabaste? ¿Cabaste, Cushiru, buleao? ¡Dale! ¡Rápida, Shiny! ¡Y amarada! Justo ahora no tengo ni una wea de agua, concha tu madre. No me quedan... battle drops. Me importa, buleao. Te vas a hacer cagar los cuadros de mierda que tenis. A ver, cape. La ne te ne tu... saliste tu... No ves que eso te lo salta maldita de los... ¡Aaah! ¡No me voy a ir, buleao! ¡Rápidas, buleao! ¡Oye, buleao te lo pidiaste! ¡Aquí te espero, mierda! ¡Siente, mira, pendejo, buleao! ¡Muere! ¿Tú qué? ¡Ay! ¡No, era bromita! ¡Era de chica! ¡Era de chica! ¡Era de chica! ¡Era de chica! ¡Perro, culeao! Nos teletransportan a hablar con las cartas astrales, nos da la medalla de gimnasio, y nos vamos antes de que nos diga nuestro ascendente. Después de la entrada épica de Epona, procedemos a ir al templo de fuego. Aquí nos espera una mini Daegi que nos pide el IG, pero como nosotros somos muy educados, y fieles a nuestra futura esposa, le decimos que no. En este templo, encontraremos a nuestros amigos amantes de las cumbias, los Goron, que los tienen encerrados, Dios sabe por qué. También hay lava, lava, lava girl, y más lava. Entramos a la guardia del jefe, y nos preparamos para la batalla. ¡Estoy listo, weón! ¿Dónde estáis? ¡Ay, concha de madre! ¡Está temblando! ¿Te cuento ahí? ¿De seis? ¿Siete? ¡Está suave! ¡Está suave! ¡Está suave! ¡Ya va a pasar! ¡Ya va a pasar! ¡Cosa típica! Esta weón pasa todos los días. ¡Está chato ya! Tanto temblor, terremoto, weón. ¡Puta! Encima de los que tengo que tomar también. ¡Puta de una weón toda! En ese momento, Link recordó a aquel amigo de su infancia. ¡Vamos a ser amigos toda la vida! ¡Yo te voy a proteger! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, ja, ja! ¿Qué haces? ¡Golpa ya! ¡No! Espera. Tú eres... ¿Qué te han hecho? ¡Mi muchacho! ¡Mírame! ¡No me reconoces! ¡Ese poder maligno te ha corrompido por completo! ¡Haré lo que deba hacer! ¡Vamos! ¡No me reconoces! ¡No! Lo lamento tanto Debías darle equilibrio a la fuerza No dejarla en la oscuridad Corte, corte, no es canon Que me está ahí No, acabo de verlo, no es canon Pero culio, si ya estoy triste Mala cueva, me cagaste Ah, chao, me voy por la concha de tu madre Con dos medallones en nuestro poder Deberíamos ser capaces Ay, concha de tu madre Ah, güey, dale aguanto Ser capaces de ir al templo del agua No sin antes ir a comprar unos bototos bien facheros Para tener las patas bien abrigadas Al fin unas catimbas nuevas Concha de tu madre, tengo los medios Cayo, estas son Son las de MESI Ah ¿Vos de nuevo, güeyón? Ya, vos, dame tu higiene Ella no se va a enterar Déjame piarla Buena loca Chuta que está lloviendo fuerte, gacho Ya, me pongo las catimbas ahí Porque mierda, por Y ahora bajo el agua Con una güeya que él siquiera me daba la boca No tiene sentido esta güeya Este templo consiste en ir y volver 500 veces como güeyón Para que la güeya de agua suba y baje Y podamos conseguir llaves de mierda Para abrir puertas culiás Y ahora nos toca plear contra nuestro alter ego Edgy Fuckboy Basta, sos relinto Ella te dejó porque eres plata en el LOL ¡Me entera! ¡Me entera! ¡Me entera! Lleva 13 años jugando al juguito Y nunca he llegado a oro Tonto, culiao malo ¿Voy a ser el mejor jungla de League of Legends? Patético, culiao ¡Toma! ¡Toma! ¡Gah! 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 Ya con el objeto en mano Volvemos a crecer desafiando las leyes del espacio y tiempo Para encontrar el cuarto medallón Es importante un buen uso de nuestro chakra Para no caer en los genjutsus de mierda Y acabar muriendo ¿Quién fue enfermo culiao que hizo esto? ¡Ay! ¡Gah! Un par de puzles ¡Botón! Navegamos en Perla Negra ¡Ay! ¡Cachón! ¡Fuera de mi nave! ¡Gah! 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 Y tenemos la pelea más rítmica y tétrica de todo el puto juego ¡Gah! Checomare ¿Qué... ¿Qué es eso? Ese... Ese soundtrack ¿Podrá ser...? No, no, no ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡No! ¡No! ¡Si lo es! ¡Es! ¡Es! ¡Es el... ¡Colo-Colo! ¡Maldición! ¡La concha de tu madre! ¡Es imposible! ¡No! ¡Hermano! ¡Mi celular! ¡Mi celu! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aaah! ¡Es imposible! ¡Maldición! ¡No, chiquita de madre! ¡Mi diétera! ¡La diétera también! ¡Maldición! ¡La puta madre! ¡No! 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 ¡De nuevo! ¡Ya está! ¡Ya está! Man, vencí al Colo-Colo Con nuestra fiel compañera Epona Nos dirigimos al último templo para poder salvar el multiverso Y contemplar claramente este temita Nah, 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 súbele a esta mierda, súbele, güey Salgan, random de mierda Salgan, conche tu madre Una vez dentro del templo, no podemos hacer nada Así que nos hacemos chiquitos Y otra vez dentro del templo, pero 7 años en el pasado La líder de las Gerudo nos obliga a una tarea totalmente irresponsable para alguien de nuestra edad Yo lo dije, no existen adultos responsables en esta mierda Conseguimos lo que necesita, pero unas viejas culias otakus están acosando a la minita ¡Dinosolitan! ¡Dinosolitan! ¡SUELTANME! Nos hacemos grandecitos y avanzamos como podemos en el templo Ahí va uno Listo Y el otro Bombita Conseguimos un escudo refachero y nos enfrentamos a un jugador promedio de Dark Souls ¡Estoy ready, conche tu madre! ¡Toma! ¡Una, dos y... ¡Toma! ¡Pero tú soy! ¡Cabre mía, chica, delincuente! ¡Baja puro delinqueando nomás! ¡No, si esta niña es así, vecina! ¡Puro reguetón! ¡Toda esa mano! ¡Puro poto, puro poto nomás! ¡Castigada! Las viejas asesinan a la minita y nos toca a nosotros derrotar a las viejas culias otakus Otro cabro delincuente que viene a puro delinquear acá ¿Cómo que delincuente, güey? ¡Son todos iguales! ¿Qué pasan los chiquillos de hoy en día, oiga, vecina? ¿Qué estáis hablando, vieja culiá? Más encima, este está como teñido, oiga ¡¿Cómo haces teñido?! Debe escuchar música del demonio Los Metalgas, Iron Maiden ¡Viva, vieja culiá! Todos están todos los niños de hoy en día, los... Son delincuentes ¡Tení, delincuentes, 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 delincuentes! ¡Tení, delincuentes, 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 delincuentes! ¡No, más encima, siempre respeto el cabrito este! Son la primera, güey, que quiero matar con ganas, conchocomare ¡Vengan de uno, güey! ¡Mirá, el diente culiá, lo... ¡Escudo! ¡Toma, mierda, congelada, conchocomare! ¡Vecina, hagamos la técnica otaku! ¿Verdad? ¿Qué están haciendo? ¡Oh, no! ¡No, eso es! ¡Eso es! ¡Ja! ¿Qué pasa? Ahora, cabrón respetuoso, te vamos a sacar la rechucha y te vamos a llamar a los pacos ¡La vieja culiá tramposa! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Tengo a Ejenguardián, mierda! ¡Compré en la tienda! ¡Ya, conchocomare! ¡Uy, me quemó! ¡Cárgalo, cárgalo, cárgalo! ¡Una más! ¡Dale! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Y ahora, sube, te ataquí, toika! ¡Y, mat... ¡Saca! ¡Vieja culiá! Las viejas se flamean por perder el 2 vs 1 como en el LOL y tenemos el último medallón. Vamos a la iglesia con todos los medallones y nos topamos con la minita, diciéndonos que en realidad era Zelda y estaba haciendo un experimento social con nosotros para ver si éramos un infiel culiá. Después de darnos unas flechas que contienen el movimiento rayo solar, es capturada y ahora debemos rescatarla. De nuevo. Concéntrate y vaya a rescatar, princesa conchocomare. ¡Ganondorf! ¡Va a sacar la chucha! Una vez dentro, debemos romper las barreras de los templos para enfrentarnos al malo de la película. Bosque, agua, sombra, espíritu, fuego, luz... ¡Ahí voy, princesa! ¡Aguanta! ¡Uy, no son muchas escaleras, mierda! Espérate, 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 espérate. Me cansé, Juan, me cansé. ¡Qué lindo mi pelo! Y ahora sí, conchocomare. Ahora sí. ¡Abra puerta! ¡Suavemente! ¡Besame! ¡Qué queso que tú la hagas! ¡Hijo de mi lado! ¡Handome otra vez! ¡Suave, suavemente! ¡Besame, besame! ¡Suave, suave, suave! ¿Qué andáis weyando acá? ¡Cabro weón! ¡Ahora sí, conchocomare! ¡Tú voy a hacer pico! ¡Te pidiaste mi primo! ¡Toda mierda! ¡Cuidado! ¡Navi, sale de aquí! ¡Sale! Tranqui, tranqui, me lo aguasco. Ya, culiao. ¡Ahora sí! ¡Te envío a tu vas a ganar la chucha! ¡Sí, culiao! ¡Toma, culiao! ¡Aaah! 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 El culiao, toma! ¡Toque! ¡Y a un regalito pa' vos, conchocomare... ¡RAYO SOLA! ¡Aaah, no cuido de... ¡TACAA! ¡TACA! ¡MATRACA! ¡MATRACA! MARTRACA! ¡TACA! ¡TACA! TACA! ¡TACA! TACA! ¡TACA! ¡TACA! Tuki 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 Toma, buleado Muere, matando conchet Hijo del pico Te lo dije, buleado Eso mal Eso mal tomar el otro día, weón No, weón Me manchaste los zapatos Pero, buleado Cacu, culiaoooooooo Ay, chico, madre Está temblando ¿Qué estáis haciendo, weón? Cálmate Buen, se va a caer toda esta wea Se va a caer toda esta wea, weón Es grado 8 esta wea Hay que seguir corriendo, este culia dejó la caga no más Se curó mucho y se está pegando el chon Ya, 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 vamos, vamos, apúrate, apúrate, apúrate Apúrate, apúrate, apúrate Apúrate, weón, sigue, me hemos culiado Más facilito, easy Corre, 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 corre Pero déjame pasar, corre, corre Corre, 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 corre Abra puerta, abra puerta Abra puerta, mierda Chá, quedó la media caga Oye Y me da esto pasar Caja Puta la wea Conchetumar, eh Siempre pasa alguna wea Y tengo que ir a ver como lo juegan Ah Que chucha Que haces de aquí Pendejo Pendejo Cuidado Te dije Que tengo el meocorte Ahora sí Te cocinaste prígido La prote La prote le está haciendo efecto De puro el aljín Pendejo Ay Ahora sí cagaste Oye, me la pasé, ¿no? Mira al chancho Cuidado Contigo voy a hacer una bufanda nueva Gaf Gaf ¿Viste eso, no? ¿Viste eso, no? Cuidado ¡Ay, ay, ay, mi colita! Conchetumarra Linda la wea Linda la wea Linda la wea ¡Toma mierda! Cuidado La espada Yendo Yendo Volviendo Ahora sí ¡Taca! A ver si te sale Con hacer un combo portal ¡Uno! ¡Doble kill! Espérate, espérate ¡Triple kill! ¿Dónde está mi cuadra? Mi cuadra ¡Puadra kill! ¡La es la PENTA GAME! Bueno, tenia agua Tengo una idea, güey ¡Con los cocos! ¡Taca! La cola de furro Su punto débil ¡Mierda! ¡Navi! ¡Cuidado! ¡Navi! 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 Si no! ¡No se para allá! No te des tu mierda ¡Mi dos cuenta de mierda! ¡Navi! Matalo güey coronacri... ¡Bien ahí! Ahora... ¡No! ¡Ahora sí cagaste Ganondorf! ¡Taca! ¡Taca! ¡Otraca! Eres un ser increíble. Viste lo mejor de ti y por eso te admiro. Espero que renazcas como un buen tipo. Te estaré esperando para pelear. Yo también entrenaré. Entrenaré mucho para volverme más fuerte. Una vez derrotado Ganondorf y salvar al reino de una era de oscuridad, la princesa Zelda nos envía de vuelta a nuestro tiempo con la ocarina. Este es el fin de la aventura de Link y cómo se convirtió en el héroe del tiempo. Este ha sido su narrador Charles y espero lo hayan disfrutado. Nos vemos y hasta la próxima. ¿Volví? ¿Volví a ser chiquito? Sí, parece... Sí, soy chiquito de nuevo. Charles. Ya no importa. Mejor así. Alta fiac a ser grande. Olía a poto y tenía mucho pelo. ¿Sí o no, Navi? ¿Qué opináis? ¿Navi? ¿Navi? ¿Van de vay? ¿Navi, güerdad? ¿Navi? ¿Navi? ¿Navi, güerdad? 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 ¿Navi, güerdad?